Hola de nuevo mis queridos alumnos, continuando con el ejercicio del inciso C de la página número 3 de nuestro material de matemáticas, tenemos que nos indican convertir la fracción 3 enteros, 307, 500 sobre 500, esto no nos va a indicar ninguna complicación. Entonces podemos hacerlo de la manera en la que ya hemos venido aprendiendo, colocando la parte entera que se va a convertir en número decimal en el número 3 y luego agregamos la coma o el punto, pero que vamos a hacer ahora, vamos a reducir o a convertir en decimales el 307 sobre 500, recordemos que la raya fraccionaria indica división, Entonces en nuestro cuaderno de trabajo planteamos 307 entre 500, ¿Cuál era mi consejo siempre mis queridos alumnos? Tener lista la tabla que vamos a utilizar, en este caso sería la tabla del 500, la tabla del 500 es sencilla de hacer y es bien rápida, es prácticamente la misma tabla del 5 que ya sabemos todo y solo vamos agregando los dos ceros que le pertenecen al 500, Entonces teniendo la tabla del 500, entonces teniendo la tabla lista y a la mano, entonces comenzamos nuestra división, haciéndonos la pregunta, ¿Cuántas veces o cabe el 500 en el 307? ¿Cabe? Nuestra respuesta es no, por lo tanto colocamos un 0, que me indica que no cabe, entonces multiplicamos normalmente 0 por 500 es 0, Realizamos la resta a 307, no le quito nada, nos da 307, una vez que ya tenemos esto colocamos el punto que será nuestro punto decimal, lo subimos en nuestro cociente en la misma dirección y agrego un 0, Este punto decimal me permite a mi agregar los ceros que vayamos a necesitar, entonces el 0 agregado, tengo el cuidado de colocarlo en la posición correcta, Ahora nos da una cantidad, porque este 0 lo bajamos a nuestro residuo y ahora dice 3070, Busco en la tabla del 500 que número multiplicado por 500 me da, cerca de 3070 o nos da 3070, Para eso nos auxiliamos de la tabla que ya hicimos y buscamos 3070, buscamos que número multiplicado por el 500 nos da 3070 o cerca del 3070, 3070, 3000, 3500, se pasa, entonces el 3000 es el número más cerca, ¿Qué número multiplicado por el 500 nos da 3000? El número 6, entonces tomamos el número 6 y lo colocamos en nuestro cociente, 6 por 500 nos da 3000, va fácil hasta ahorita, ¿verdad? Realizamos la resta normal, tengo 3070 y le quito 3000, ¿Cuánto nos queda? Exactamente, nos quedan 70, no es necesario la colocación de estos ceros, pero para cuestión de que comprendamos bien lo vamos a colocar, Ahora bien, ¿Qué número nos da? 70 en el residuo nos da 70, ¿Cabe el 500 en el 70? No cabe, este punto decimal me permite agregar otro 0 y el 0 agregado lo bajamos a nuestro residuo, Ahora tenemos 700, ¿Cabe el 500 en el 700? Sí, entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿Cabe 500 en el 700? Claro que sí, entonces en la tabla del 500, Un número que multiplicado por él nos da 700 o cerca de él, entonces colocamos nuestra tabla y vemos que un número que nos da 700 o cerca de él es el número 1, Entonces colocamos el número 1 en el cociente, 1 por 500, 500, trazamos una raya y colocamos el signo de restar, el signo menos, 700 menos 500 es 200, Ahora bien, ¿De dónde sale este 0? Recuerde que como nos da 200, nos hacemos la pregunta, 500, ¿Cabe en el 200? La respuesta es no, entonces colocamos un 0 en el dividendo y este 0 lo bajamos en nuestro residuo que era el 200 para convertirlo en 2000, Ahora hacemos la pregunta, 500, ¿Cabe en el 2000? Claro que sí, entonces buscamos en la tabla del 500, un número que multiplicado por él nos da 2000 o cerca de 2000, Buscamos un número que multiplicado por 500 nos da 2000 o cerca de 2000 y tenemos el 4, entonces 500 por 4 es 2000, el 4 lo tomamos y lo colocamos en nuestro cociente, 4 por 500, 4 por 500 es igual a 2000, pasamos una raya y restamos 2000 menos 2000 es 0, entonces encontramos nuestra respuesta para dividir 307 entre 500, Nos da un resultado de 0.614 milésimas, como nuestro ejercicio original era 3 enteros, 307 sobre 500 y convertir esta fracción mixta a número decimal, Entonces tomamos la parte decimal y la colocamos y este es el resultado de convertir 307 entre 500, no trabajamos con el 0 punto porque ya teníamos la parte entera y tomamos el 614 milésimas y esta es nuestra respuesta para el ejercicio número 3, La respuesta la colocamos en nuestro material de matemáticas, 3 enteros, 614 milésimas.